Hoy, aquí en Buenos Días, Canarias, hemos preparado una mesa especial para ese análisis político de este escenario político y lo hacemos con Isaac Hernández, que es consultor político. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y también con Acaimo Viera, que es consultor de la agencia 22 grados. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, empiezo con usted, señor Viera. ¿Quién gana más con este acuerdo? Junts, que consigue la ley de amnistía, o Pedro Sánchez, el PSOE, que sigue en la Moncloa. En estos momentos, yo creo, cuando leía la prensa por la mañana, se me venía a cabeza una canción de Ismael Serrano que dice si se parara el ruido, iríamos la lluvia a caer. Y digo esto porque creo que a medida que avancemos y que tomemos perspectiva con respecto a la amnistía, tendremos una valoración mucho más positiva de lo que tenemos en la actualidad. Estamos en un momento de hiperventilación política y no nos permite ser todo el objetivo que podamos ser. Pero lo cierto es que las dos formaciones, tanto el PSOE como el Junts, renuncian a cosas. Ayer veíamos un gesto que es simbólico, pero es muy significativo de donde nos adentramos, que es que Junts no apoyó en el Parlamento catalán una moción para un nuevo referéndum paralelo. Y el caso del PSOE ha tenido que tragar con la amnistía, pero esto se trata de la política. Y al final España se ha construido y yo lo celebro renunciando a los maximalismos. Y creo que en este momento estamos en este punto y como digo, a medida que avancemos y que tomemos perspectiva, creo que tendremos una mejor valoración de lo que supone la amnistía. Habla Viera de renuncias por parte de las dos partes, pero ¿quién ha renunciado más, señor Hernández? Yo creo que en esta situación Pedro Sánchez ya ha cobrado por adelantado. Aquí ese famoso ya veremos que se está hablando desde ayer, lo que viene un poco yo creo que a demostrar que ese acuerdo, lo que viene a resumir es que la derecha no entra a gobernar. Y a partir de ahí ya veremos, ya veremos y por eso más que renunciar es vamos a salvar esta situación, se nos acaban los plazos, tenemos el final de noviembre, vamos a la puerta de la esquina y por lo tanto vamos a firmar este pacto para que tengamos, digamos, la tranquilidad para después puntualizar todos esos vaivenes, dudas, más adelante, te dejo y tú me dejas, que se han plasmado en el acuerdo que hemos visto ayer. Por lo tanto yo creo que aquí más que perder, lo que han hecho es una... vamos a cumplir el plazo, se nos acaba, así no tenemos que ir a elecciones, por lo tanto Pedro Sánchez yo creo que ha sido el que sale beneficiado, digamos, lo más urgente posible porque, repito, cobra por adelantado y a ver qué viene después. ¿Yun sale más reforzado que el otro partido independentista, que es guerra de los acuerdos con el Partido Socialista, o quien sale reforzado es Puigdemont? Es una pregunta difícil y se responderá yo creo en un año y medio cuando se convoquen elecciones, pero lo cierto es que estamos en una disputa constante entre el nacionalismo, es decir, que se haya alargado la negociación hasta esta semana responde a ese intento de protagonismo por parte de Junts. Que Junts quería un poco separarse del acuerdo de la semana pasada con Esquerra. Sí, y hoy veremos lo mismo con el caso del PNV, al final el PSOE va a formar gobierno, si se cumplen las predicciones que ha adelantado un poco Alfonso en la entrevista anterior, va a llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas y por lo tanto tiene que intentar gestionar mediáticamente los beneficios de cada uno de sus socios. Pero en este sentido yo creo que ERC tiene una postura que supo adelantarse a la vuelta hacia el constitucionalismo, a la vuelta a la política, que ahora está imitando Junts y que ellos han visto, que se han visto beneficiados en el pasado de ERC. El Partido Socialista en boca de su secretaria de organización de Santos Sertández de Bruselas aseguraba que el pacto que se ha cerrado no es de investidura, sino que es un acuerdo de legislatura. Sin embargo, ayer Puigdemont lanzaba una advertencia, ojo, que la estabilidad de la legislatura va a depender de que mes a mes se vayan cumpliendo esos acuerdos. ¿Quién nos vende humo? Más que vender humo, ¿quién garantiza un poco de coherencia en todo esto? Yo vuelvo a lo mismo, yo no creo que sea solamente un pacto de legislatura, porque al final lo que viene primero es la investidura, no hay legislatura sino hay investidura. Digamos, un cambio de cromos en este momento. Yo abogo porque haya más presencia de figuras en políticas que están ahora un poco, digamos, por detrás. En el caso de ERC, Rufián lleva unos días que no se le ha escuchado demasiado, me extraña muchísimo. Ayuso me extraña que no haya saltado en estos días, quizás por este revuelo que hay ahora de manifestaciones, momentos de investidura, pero que... Imagina, Ayuso hablaba de una dictadura por las puertas de atrás, son palabras gruesas. Sí, pero que digamos que no ha estado en el día a día de estas últimas semanas, pero es verdad que igual que Rosa Díez salía ayer y compañía. Y sobre todo que marca el paso, es decir, Ayuso sale, hace unas declaraciones justo antes de Facebook y ya marca el paso respecto a la condena de los ataques violentos. Efectivamente, es decir, esa tibieza que tenía el Partido Popular hace un momento, cambia el paso. Sí, pero más allá de eso, yo creo que estamos en un momento de plazos, la semana que viene se habla de que miércoles o jueves o por ahí puede haber ese debate de investidura. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, que seguramente vaya a ser intenso de llamadas y bueno, y ese pacto con el PNV, que también escuchando antes al portavoz del gobierno de Canarias, las comunidades autónomas también van a tener mucho que decir. O sea, si digamos se cede toda esta condenación de deuda, esta negociación que va a haber con Jun, yo creo que muchas comunidades van a decir, yo también quiero lo mismo o por lo menos algo similar. No creo que vaya a ser tan fácil que ese acuerdo salga adelante tal y como se empezó a plasmar ayer. Está intentando el Partido Socialista resolver el conflicto histórico con Cataluña, pero de otra manera está abriendo grietas con el resto de comunidades. Realmente no, no lo creo. Si entendemos España, el País Vasco tiene una condición fiscal muy diferente a la que tiene el resto de España y no el resto de comunidades ha exigido ese concierto económico que tiene en el País Vasco, entre otras cosas porque no existe la capacidad por parte de muchas de estas administraciones. Por lo tanto yo creo que al final debemos entender esto como un diálogo entre diferentes administraciones para solventar un problema porque nos puede gustar más o menos o creemos que no es la solución, pero hay una realidad que es el conflicto catalán y que hay que abordarlo de algunas maneras. Es decir, hacer oídos sordos al conflicto no es la solución para nada. Y por lo tanto yo en lo personal creo que no va a ser una cadena de peticiones por parte de otras comunidades porque el caso del País Vasco desde el inicio de la Constitución ya tiene su propio fuero y no ha sucedido nada. Ese acuerdo entre PSOE y Junts tiene un punto fundamental también, igual que ocurrió en el acuerdo con Esquerra Republicana, la ley de amnistía de la que tanto hemos hablado. No conocemos muchos detalles de esa proposición de ley, pero sí que sabemos que va a abarcar todo lo vinculado con el procés desde el año 2012 hasta el año 2023, pero que además va a contemplar la posibilidad de aplicarlas en casos en los que en comisiones parlamentarias se decida, se acuerde, las conclusiones determinan que ha habido una persecución judicial por razones e-políticas. Este era un escollo, este era un escollo de la negociación, lo pedía Junts, parece que al PSOE le ha costado. ¿Les ha sorprendido que finalmente ese punto se incorpore? ¿Va a ser un punto importante de desgaste para el Partido Socialista? Porque hemos visto ya como el Poder Judicial ha salido en tromba a quejarse. Sí, y un poco antes el comisario judicial europeo también un poco, digamos, antes de que incluso se hablara de la ley de amnistía, ya estaba un poco exponiendo voz a este tema, ¿no? Pero no olvidemos que hace un poco antes, en el año 2000, el Partido Popular, José María Aznar, inductó a casi 1.500 personas en un solo día. Entonces, parece que nos alarma este tema, pero hace un poquito antes se perdonó a todo tipo de personas que habían tenido infracciones en el país, ¿no? Hasta casi 500 personas porque no querían ir al servicio militar. Entonces, es una cuestión de tiempo, nos olvidamos rápido lo que ocurre, ya no estamos hablando de los indultos de hace año y algo del procés. Yo creo que es una cuestión de memoria y al final la gente lo que quiere es que los políticos hagan cosas, que lleguen a acuerdos para que beneficien a su país, a su comunidad autónoma, a su municipio. Por lo tanto, si eso conlleva que hay que perdonar, yo creo que va a quedar en un segundo término. Ahora, a nivel emocional, y por ahí vienen todas estas manifestaciones, pues es verdad que tiene más recorrido, pero es una cuestión de que dentro de poco seguramente nos olvidemos como que nos olvidamos del año 2000 por el Partido Popular, ¿no? Jueces y fiscales hablan de esa injerencia por parte del gobierno a raíz de este concepto de la UFER en ese acuerdo entre el PSOE y Junts, pero también hace algunos días el propio gobierno en funciones se quejaba de la injerencia del Poder Judicial con esa declaración institucional del Consejo General que tiene el mandato caducado, que rechazaba la amnistía, que existiese todavía esa proposición de ley sin conocer los detalles. Se ve en una legislatura con muchas curvas entre el legislativo y el judicial, entre el gobierno y los poderes judiciales. Sí, desde luego. Y sobre todo cuando hacía referencia al control por parte del Parlamento, el PSOE hizo una matización ayer también, yo creo que es producto a última hora de la noche, donde decía que en ningún caso se iba a hacer un control por parte del Parlamento. Esta tensión la lleva soportando el PSOE desde la investidura también por el equilibrio judicial que hay en los órganos de gobierno, pero también lo va a tener así al interior del Parlamento. Pero yo estoy con Isaac, creo que a medida que avancemos se va a quedar en nada. Ya nadie hace referencia al gobierno Frankenstein, que fue un mantra durante su primera legislatura y que parecía que iba a llevar a cabo una inestabilidad constante en España y no ha sido así. En el momento en el que estás en el gobierno tienes determinados instrumentos, como pueden ser los decretos, leyes que te facilitan la gobernabilidad. Y todo esto que hoy parece incertidumbre a medida que avancemos, se conformen los ministerios, va a ser mucho menor esa inestabilidad, estoy seguro. Para el cumplimiento de los acuerdos de este pacto entre PSOE y Junts, el PSOE ha aceptado la figura de un verificador internacional. ¿El PP cree que esto es reconocer que España y Cataluña no forman parte del mismo país? ¿Todo es así, Isaac? Yo lo que veo es que el PP todavía no pasó a página del 23J. Todavía está en el mismo lugar. Es como la pataleta del niño pequeño en un colegio, ¿no? Que no te dejan ir al recreo. Y todavía sigue en esa situación a nivel nacional. En vez de, digamos, valorar muchísimo más ese poder territorial que tiene ahora mismo, a nivel municipal, a nivel provincial, pues sigue todavía pues un poco agarrándose a lo que puede, que es realmente reclamar o ponerse a todo lo que dicen y estar en contra de todo. Puigdemont lleva muchos años fuera de España y ya estaba en Bruselas y demás, por lo tanto no creo que eso sea una cosa tan determinante, porque vuelvo a lo mismo, al final la gente lo que quiere es que tu resolución es sus problemas. Si al final un mediador internacional, pues al final eso no es lo relevante en el día a día de la política, creo yo, de un territorio, de un país y de un ciudadano de aquí. Y una última cuestión que le planteo a los dos. Casi les pido un titular muy breve. El desgaste de este pacto, sobre todo entre el PSOE y Junts, ¿de quién es? ¿Del Partido Socialista o de Pedro Sánchez? ¿Hay margen para recuperar esa imagen? Hoy por ahí hay un desgaste, es lógico. En cualquier negociación hay... ¿Pero de quién es? ¿Del Partido Socialista? ¿O de la figura de Pedro Sánchez? Entender el PSOE es entenderlo también como el músculo de su militancia, por lo tanto hay cuestiones, como decías, el intermediario internacional, es difícil entender por parte de la militancia, pero estoy seguro que cuando se comience el relato por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, todo esto pasará de una amnistía a un perdón, que es como creo que pasará. La gente compra gente y el desgaste para mí, sin ninguna duda, es más del Partido Socialista que en este caso de Pedro Sánchez. Pues Isaac Hernández, acá hemos viera, como siempre, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos aquí en nuestro programa Buenos Días Canarias para comprender mucho mejor el análisis de este escenario político que tenemos y del que nos espera en las próximas semanas y meses. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias.